Como todos los años en esta época, Zeus lanza a partir de este sábado 4 de agosto por una semana, la liquidación de la temporada otoño-invierno 2012, con un descuento exclusivo del 25% que no se puede perder. Una oportunidad más que ventajosa para adquirir lo que más le gustó de la colección invierno a precios excepcionales, pagando de contado efectivo y también con todas las tarjetas de crédito. Una selección de botas de cuero únicas por sus diseños y calidad, con tacos de todos los tipos, altos, medios y bajos, enteros y separados, con y sin plataformas, con detalles que los distinguen, hebillas visibles, tachas, acordonados o no, en paletas de colores tradicionales y también los que marcaron tendencia esta temporada. La idea es aprovechar este 25% de descuento que ofrecen en los dos locales a partir de este sábado 4 de agosto por el término de una semana.